¿Dónde están los y las luchadoras populares por la paz? ¿Dónde está el Congreso para la Paz? De noche, trabajando como se debe, con espíritu de unidad y construyendo para la paz. ¡Viva el Congreso para la Paz! Dos observaciones para los compañeros y compañeras que van a intervenir. Lo uno es que no repitamos cosas que ya están en las conclusiones. Y lo segundo, que nos refiramos a los aportes para las conclusiones de este Congreso. Bueno, compañeros y compañeras, buenas noches. Una de las cosas que quiero reiterar en la parte de lo que tiene que ver con la participación en el proceso de paz es que no nos olvidemos, en cada una de las regiones, en cada barrio, en cada vereda, cada uno de nosotros a partir de hoy o de mañana cuando viajemos a las regiones, tenemos una misión y es ir a multiplicar. Esa multiplicación es tan importante porque lo que vamos es entre todos a fortalecer el movimiento social en Colombia. Esa es la invitación, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque si nosotros motivamos el fortalecimiento real del movimiento social, en ese sentido, compañeros y compañeras, tenemos que empezar a construir el poder desde cada uno de los municipios, los departamentos y la nación, compañeras. Muchas gracias. Quiero hacer énfasis en la mesa de tierra y territorio sobre los cultivos ilícitos que no fueron recogidos. Porque los cultivos ilícitos no pueden estar en el aire, están sembrados en la tierra. Y lo que siembra el campesino no le da para su supervivencia. Hago referencia al corregimiento de San José del Morro en el municipio de Bolívar, Cauca, por los cuales vengo con las 10 veredas que vengo autorizado para hacer esta propuesta. Pelearnos un subsidio permanente para los jóvenes y una pensión para los adultos. De lo contrario, la gente seguirá sembrando coca para poder sobrevivir. Y otra propuesta, la unidad permanente entre indígenas, campesinos y afros para derrumbar el capitalismo mediante legislación del pueblo. Y en la crisis humanitaria, rechazo rotundo a las leyes fitosanitarias que arrementen contra la supervivencia de los campesinos. ¿Dónde está el Congreso para la Paz? Muy buenas noches. Primero que todo, un aplauso para todos los campesinos que estamos aquí en el Congreso de los Pueblos. Mi nombre, Azahel Imbachín Lazo del municipio de Mercaderes, reciben un cordial saludo del sur del Cauca y del sur de Colombia. Tres punticos. Uno, que todos ustedes nos vamos y en las conclusiones de acá, que fortalezcamos el papel de la mujer en la búsqueda de la paz para Colombia. Ellas son las más importantes. Segundo, que comencemos con los docentes y ustedes, nosotros todos, desde las escuelas, a decirle a los niños que está en manos de ellos la continuidad de este proceso para un país libre, con vida digna y justicia social. Tercero, que todos estamos obligados. Así como los ricos hicieron pequeñito al mundo a través de la tecnología, nosotros tenemos que hacer pequeñito a Colombia a través de nuestra amistad y de un buen sistema de comunicación. Esos son mis sueños y del sur del Cauca. Gracias al macizo colombiano que me han dado la oportunidad de estar en este proceso. Y gracias a ustedes, felicitaciones. Nos veremos en cualquier oportunidad y no pierdan la comunicación de la Guajira hasta Nariño. Muchas gracias. Así se construye para la paz, desde la unidad y la articulación. ¡Viva el Congreso para la Paz! Buenas noches, Colombia. Buenas noches, América Unida. Buenas noches, América Unida. Buenas noches, América Unida. Sin ninguna ambición, no habrá lugar alguno donde esos gobernantes pudieran ya meterse a conspirar dolor. Será nuestro mandato regido con justicia, el sueño que destina el fruto de este amor. Será nuestra conciencia convertida en espada, matando la codicia, miseria y opresión. Sonreirán los niños, igual que los ancianos, contándonos sus cuentos de ciencia y diversión. El río y la montaña, la selva, el alma, el cuervo. Con la mujer y el hombre de este nuevo universo que formamos con este vuelo de águila que estamos comenzando. Con esta buena fuerza que el jaguar nos dejó. Ya que hoy por fin tomamos el mundo en nuestras manos, ya que hoy por fin cantamos esta hermosa canción. No permitamos que nuestras ideas se vuelvan desechables, que nuestros anhelos nos dejen en paz. Todo lo que hagamos, siempre en concordancia con lo que decimos queremos cambiar. Somos la confianza que tienen los niños, las niñas, porque nuestras huellas ellos pisarán. El universo que heredaremos puede convertirse en lo que soñamos, si hacemos que el tiempo se vuelva verdad. Son esas sonrisas que veo inocentes, las que me levantan cuando abro los ojos. Es un alimento lo que quiero dar. Ahora pienso con el corazón y lo que me dice es una certeza. No importan los miedos porque aquí siempre están. Solo hay que vencerlos con amor sinceros. Solo hay que templarlos con la voluntad. Yo voy adelante para abrir el cielo. No me dejen solo, podemos llegar. Hijos de victoria, y allá llegaremos. Entre las estrellas, somos portadores de la dignidad. Nos trajo el silencio que nos aconseja. Porque somos gritos de esta libertad. Gracias. Un saludo desde la Unión Nariño. Y nuestra última intervención. Buenas noches, camaradas. Ha sido muy hermoso este evento donde nos está uniendo a todos. Pero esto es una acondación y un consejo para el pueblo colombiano. Miren, camaradas, mientras que nosotros o ustedes no estén unidos de esta manera, fuertes. Si estamos así, así, ustedes están viendo, por aquí tenemos la filtración. Pero si todos las organizaciones que existen aquí en Colombia se unen en equidad, en justicia, en amor, no habrá nadie que los pueda dividir. Así como un bloque de las bases de la construcción. Nadie los podrá vencer. Un pueblo unido jamás será vencido. Y llegarán, si se unen en equidad, en solidaridad, llegarán muy lejos. Y llegarán muy lejos a obtener la paz que tanto se desea. Eso es todo. Únase con amor o con dignidad. Nada de yo. Yo hice esto. Yo hice esto. Tengo una pequeña crítica. Hoy aquí me duele. Se dice una palabra. El país. Son muchos los que están aquí. Ayudando a que se logren. Los países de integración. Mientras no haya integración, camaradas, estamos pescando en Río Seco. Únase en todas las organizaciones. Y llegaremos y nosotros los ayudaremos. Como estamos nosotros, unidos, unidos. Un pueblo unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre. ¡Viva la República, hermana de Venezuela! Aquí hablamos del Congreso de los Pueblos, de todos los pueblos, independientemente de los países. Una información. A los compañeros que tienen la bandera allá del Congreso de los Pueblos, se les acaba de caer un celular. Como somos congresistas populares, si lo encontramos, por favor devolvérselo. Y ahora abrimos paso al cierre de este espacio de plenaria. Invitamos a la compañera a que haga el proceso de cierre. Hemos construido nuestra agenda social para un país en paz. Esta es la agenda que guía nuestra lucha por la paz. Es un instrumento político, pero también es un instrumento pedagógico para enseñar la paz. Para ir recorriendo el país, las comunidades, diciendo qué pensamos de la paz, pero sobre todo, qué es un país en paz que soñamos y queremos construir. Esta agenda para la paz también nos debe permitir convocar a construir ese gran movimiento por la paz. Debe orientar nuestra movilización por la paz. Debe impulsarnos a buscar y a forjar la participación en este momento importante que está viviendo Colombia e histórico alrededor de la paz. Vamos entonces, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, niños y niñas, indígenas, campesinos, pobladores urbanos, mujeres, afrodescendientes, con esta agenda social a construir nuestro país en paz. Vamos a nuestras regiones, volvamos a nuestro territorio, vamos mañana a la Plaza de Bolívar a entregarle a Colombia nuestra agenda por la paz. Vamos a construir una Colombia en paz y vamos a forjar un movimiento que sea capaz de forjar una paz duradera y una paz para la vida digna. Viva la agenda social para un país en paz. Viva el Congreso Nacional para la Paz. Viva las plenarias del Congreso Nacional para la Paz. Viva nuestras reflexiones y construcciones que se convierten en acción en nuestras regiones, en el país y en el mundo. La cultura hace parte de la construcción y en ese sentido en un momento tendremos a los y las congresistas populares cambiando esta idea de cultura para la diversión y haciendo cultura para la emancipación, cultura para la paz. En un momento tendremos un espacio en donde las y las congresistas nos presentarán un trabajo cultural para la paz. Compañeros y compañeras, queremos insistir que mañana queremos contribuir con la Universidad Nacional como ella ha contribuido con el desarrollo de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias!